Con mucha alegría les voy a contar este plato que, como les decía, es una creación del chef Lalo Martins. Y es una creación... es la belleza de lo simple, la verdad. Gnocchis con salsa de ají de gallina. Uy, me parecen deliciosos comerlos. Hacerlos me va a parecer un infierno. Gnocchis. Me encanta. Yo a veces he hecho gnocchis para mis hijos, así que yo creo que ahí la puedo hacer. Dios permita, y los televidentes también en su casa, que no hagan el papelón que han hecho en el plato anterior con los tamales con chancho. Una desgracia. Cómo se olvida la vaca cuando fue ternera. ¿Por qué no vemos sus capítulos para que vea sus desgracias? Participantes, voy a dar una receta que es del chef Lalo Martins, así que por favor, chef, si digo algo que no es o quieres incluir algo más... Perfecto. ...bienvenido. Interrúmpeme con mucho gusto para aprender de ti. Muy bien. Van a cocinar en agua con sal, un medio kilo de papas blancas. Una vez que estén cocidas, las pelaremos, las prensaremos y las vamos a sazonar con sal, pimienta, nuez moscada e incorporamos un huevo. Esa es la proporción más o menos, ¿no? Para medio kilo de papas, un huevo. Depende de cuánto vayan a hacer ustedes ya. Y una vez que tengan esta masita, esta mezcla, la llevan a la refrigeradora, la dejan enfriar y seguramente pueden ir avanzando con parte de la salsa que Nelly les va a explicar. Pero luego de que esté fría esa masa, la traen a la mesa nuevamente, mesa limpia. Es muy importante que tengan un espacio amplio y limpio en la mesa para trabajar. Le vamos a poner harina y amasaremos esta masita, la vamos a incorporar la harina y una vez que la tengamos lista, que no se nos pegue en las manos, si se nos sigue pegando mucho en las manos, toquen un poco de harina para incorporar harina de a poquitos. Si ponen mucha harina, vas a ver más harina que a papa y la idea es que sea un ñoqui de papa, un ñoqui piamontés es de papa. Una vez que tengamos esa masa, la vamos a estirar como unos gusanitos de dos centímetros más o menos, como cuando eran niños y jugaban con plastilina igualito, y la van a cortar un grosor de dos centímetros por dos centímetros más o menos. Una vez que tengamos estos cortecitos, estos segmentos de masa, de papa, la vamos a pasar por el lomo de un tenedor, para que tenga esa forma, esos acanalamientos que van a dar los dientes del tenedor. ¿Para qué? Para que la salsa se adhiera mejor al ñoqui, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos perfectos. Ahora, también hay una técnica que usan, que si quieren darle otra forma, hacen una bolita y luego le ponen el pulgar o cualquier dedo al centro, y lo forman con una hendidura, donde también entra la salsa, como un ombligo, ¿no? Como un ombligo. Finalmente, la cocción de estos ñoquis se hacen en una olla con agua hirviendo con sal. Entonces, tenemos nuestros ñoquis listos, los ponemos en esta agua con sal hirviendo. Bastante agua. Bastante agua para que el movimiento del agua haga que no se peguen y se muevan por todos lados en esta agua a 100 grados. Y cuando empiecen a flotar, están listos. Ahí los pueden retirar, los pasan a un bol con un poquito de aceite de oliva y pueden esperar, o directamente a la salsa si ya la tienen lista. ¿Se corta la cocción con agua fría también? No. Yo te sugeriría de que si tengan el ñoqui listo para zancochar, cuando ya tenga la salsa casi caliente. Para pasarla directamente. Para pasarla, porque ¿qué pasa si le ponemos un poco de aceite? Para esperar está bien, pero se impermeabiliza la pasta y no va a absorber el sabor de la salsa. Igual que los fideos, cuando zancochamos fideos hay que sacarlos antes que estén al dente para que terminen de cocinarse en la salsa y absorba el sabor de la salsa. Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces las expectativas son muy altas. Bueno, pero hay que dar los tips y tienen que ir aprendiendo. Ay, ¿por qué siempre nos la bajan? O sea, uno viene acá esforzado, con ganas de brillar el día de hoy. Si te dicen esos comentarios, ¿cómo vas a brillar? Inmediatamente te vas al piso. Vamos a hacer una salsa de ají de gallina, pero sin pack, porque es para la pasta. Lo que vamos a hacer es poner a hervir una pechuga de pollo con agua, sal y un apio. Unas ramitas de apio. Una vez que esté lista, la vamos a deshilachar y la vamos a reservar. Ahora vamos a hacer un aderezo con unas dos cebollitas picadas en bruno o cuadros pequeñitos, con un chorrito de aceite. Y vamos a sofreír bien el aderezo, que estén bien cristalizadas las cebollitas y vamos a agregar unos dos a tres dientes de ajo. Y cuando ya esté bien sofrito ese aderezo, agregamos pasta de eje amarillo, pasta de eje mirasol, un poquito de sal, sazonamos con sal, pimienta. Doramos bien y vamos a integrar nuestro pollo deshilachado. Le damos una removidita y vamos a agregar la crema de leche. Agregamos crema de leche, esperamos que dé un hervor y luego de esto vamos a agregar queso parmesano. ¿Qué es lo que da la textura? ¿Qué es lo que le va a dar este espesor? El espesor, exacto, el lugar del pan, ¿no? El lugar del pancito. Si ustedes quieren soltar un poquito, pueden reservar el agua del hervor de la pasta o el caldito del pollo y agregarle un poquito si necesitan soltar. Con el caldo puede ser muy rico, ¿verdad? Con el caldo del pollo puede ser, ¿verdad? Muy buena idea, sí, exacto. Pueden ahí soltar la salsa si lo creen necesario. Luego vamos a agregar pecanas picadas. Y por último, servimos acompañados de los ñoquis y decoramos encima con perejil picado en chifonac o chiquitito, como ya lo conocen, y huevo rallado. Muy bien, participantes, después de esta magistral y didáctica receta. En realidad, el plato se hace solo después de escucharlos. Es increíble. Sería mejor que fuera así. Sería mejor. Pero hoy ustedes, hoy ustedes tendrán que demostrarnos y demostrarle a nuestro gran invitado, Lalo Martins, que se van a reivindicar. Porque recuerden bien, esta noche, uno de ustedes será eliminado para siempre del gran chef famosos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que ustedes cuatro han fracasado, que ustedes cuatro son una vergüenza, una vergüenza nacional. Me voy. Luego de no haber podido preparar ese tamal con chancho. Mi hijo no puede con esto. Eran unos sencillos tamales que todos hemos tomado en casa, hemos comido de manera sabrosa en el desayuno. Señora, señor que está en su casa, seguro estarán muertos de la risa después de haber visto tamaño esperpento en la cocina peruana. Hagan en casa. Muy bien, entonces eso los ha hecho merecedores, de que los cuatro tendrán que pasar esta penalidad. ¿Y en qué consiste esta penalidad? Porque para que vean que hasta en eso este programa es generoso, hoy ustedes tendrán que responder simples preguntas. Además, una especie de libro gordo de petete de la gastronomía. ¡Qué antiguo eres! Una especie de abecedadio de libro joquito. El arruz, el arruz. El arruz de la gastronomía. Así de contentos, así de sabios, así de felices, los quiero ver. Me siento que estoy en un programa de concursos, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, preguntas de qué tipo, por favor, no hagan de cultura general, porque acá creo que varios podemos caer. Porque cuando ustedes estén contestando la pregunta, deben saber que el tiempo para la preparación de este plato ya estará corriendo, participantes. ¿Por qué? Y ustedes no podrán cocinar hasta responder dos preguntas exactas y certeras, correctas, de las que nuestro jurado y nuestro invitado el día de hoy les formularán. ¿Cómo voy a saber? Si yo entré a este programa sin saber nada y encima ahora me van a hacer un examen. Eso se llama examen. Nos están tomando un examen. Participantes, el tiempo para realizar este plato propuesto por nuestro invitado especial, el gran Lalo Martins, es de 70 minutos, participantes. Pero tampoco te merece. Así como lo oyen. Y tienen que preparar... Imposible. ...dos porciones. Recuerden bien, tienen que preparar dos porciones. Está bien. Recuerden que el tiempo irá corriendo si ustedes no responden las preguntas de nuestro jurado. Quien responda las dos primeras preguntas inmediatamente ya puede irse a su estación a buscar sus ingredientes y a empezar a cocinar. ¿Estamos de acuerdos? No. No de acuerdo, pero entendemos. Participantes, ¿estamos listos? ¡Sí! Muy bien, participantes. Entonces, en sus marcas. Un momentito, Ricardo. Sí, maestro. Los jurados, los señores jurados van a hacerle preguntas a ellos. ¿Puedo hacerte yo una pregunta a ti? Porque yo recuerdo que... Muy bien, señor. Usted que siempre dice que tiene mucho conocimiento en esa cabeza tan experimentada. Veamos en qué problema lo pone el maestro Lalo a usted. Me sorprende con ese cuestionario al aire. Recuerde que hoy estoy de conductor del programa. Por eso, pero yo sé que usted está preparado. Un segundo, ¿eh? Cuando era Ricardo... No me vayas a dejar en ridículo. Bueno, continuemos, maestro. Dígame, por favor, el significado de palta. Palta. Dos puntos. Dice sí. Preocupado. Asustado. Palteado. Me gusta. Estoy nervioso. Eso significa estoy palteado. Satisfecha. Segunda pregunta. El significado de papaya. Papaya. Huevo. Facilito. La huevuna. Ra, ra, ra. Todo lo resuelvo fácil. Muy bien. Satisfecho. Gracias, satisfecho. Muy bien, maestro Lalo Martins. Ahora sí, luego de este momento lúdico, llamemos así, aquí en el Gran Chef Famosos, cuarta temporada. Muy bien, jurado Macías, empezamos con la primera pregunta. Con gusto, Rondonaes. ¿Cuáles son los ingredientes de una mayonesa? Aceite, huevo y limón. ¿Y? ¿Y una mayonesa? No. No, yo, yo, yo. ¿Y un huevo? Tres, no toca huevo. Falta mostaza. Mostaza, limón, huevo y mostaza, limón, huevo y aceite. Y aceite. Sí. Lo dije bien. Siguiente. Mostaza, limón, huevo y aceite. Y falta uno. Sal. Mostaza, limón, huevo, aceite y sal. Perfecto. ¡Perfecto! Perfecto, Saskia. Tienes el primer punto para Saskia, Bernabé. Quien conteste la segunda pregunta, Saskia, te vas inmediatamente a tu estación. Ya contestó la primera pregunta. Segunda pregunta, Nelly Rosidelli. Siguiente pregunta. Mencionen dos ingredientes que tiene el paté que se preparó en el programa. Hígado de pollo y tocino. ¡Correcto! ¡Correcto, Gino Pesanesi! Tienes una respuesta igual que Saskia. Por favor, vamos. Tercera pregunta, Maestro Boquio. Está bien fácil. ¿Cuántos minutos de cocción lleva un huevo duro? Yo. Diez minutos. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Tien, sano, sano! Dejé. Así me gusta. Aplicaditos los quiero ver. Muy aplicaditos. Así me gusta. Que hay conocimiento. ¡Sigue corriendo, Ricardo! Sigue corriendo. Pero, papi, apúrate, que el tiempo vuela. ¿Con qué partes del pescado? No, mira, mira. Anúlalo. Todavía no sabe usted la pregunta, señor pesadero. Eso está, la próxima pierde el punto a aquella persona que... Se le resta a Nelly, me encanta cuando Nelly se pone mala. La próxima, la próxima. Vamos. Muy bien. Entonces, ¿con qué partes del pescado se hace un fondo? Gino Pesanesi. Con la cabeza y espinas. Con la cabeza. Falta una. La cola. Con la cabeza, espina y colas. Perfecto. ¡Perfecto! ¡A tu estación! ¡A tu estación, Saskia Bernabóla! ¡Puedes empezar! Ey, pero yo estoy dando las respuestas. ¿Cómo que cola? ¿Le va a valer eso? Bueno, es que si Gino me la dejas hervidita, ¿qué cosa voy a hacer? Ni que fuera monga. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Nelly? Pasa muy rápido, ¿no te parece? Yo lo siento lento. Van tres minutos. Deli, Rosy, Deli, vamos con la próxima pregunta. Siguiente pregunta. Voy a leerla despacio para que les entiendan. Sí, ¿qué pasa el tiempo? Voy a escoger cuál de estos. Por favor, tómate tu tiempo. Un café. Me encanta cuando Nelly es mala. Esta de aquí. ¿Con qué tipo de leche se hace el manjar de olla? ¡Por Dios! Leche condensada y leche entera. Sí. ¡Correcto, Gino Pesanesi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? Nos toca. A ganar tiempo. Esta espera una muy buena explicación. ¿Qué es un baño, María? Es cuando dejas remojando la leche en agua hervida, pues. Es más o menos lo que hemos hecho con los tamales. Pones algo así y se cocina con el vapor. No, 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 no. ¿No se hierve en agua? No, ninguna de las dos. Ustedes están rezando. Baño, baño, María, no es poner la leche. No es poner la leche en agua hervida y dejar esperar ahí. No, no, no. Yo creo que por su bien. Eso es el baño de María, que es muy diferente. El baño de María es otra cosa, señores. Otra pregunta, otra pregunta. Siguiente pregunta, maestro Macías. Para que no pierdas más tiempo pasamos a la siguiente pregunta. Pero antes, permítame, jurado Macías, les cuento que han pasado cinco minutos. Cinco minutos. Que rápido pase el tiempo. Así pasa el tiempo volando, señores, en la televisión. Jurado Macías. Sin más preámbulos. Tómese su tiempo. Bueno, esta pregunta me recuerda a una interesante anécdota. A ver, cuéntela. Era 1979 cuando alguien preguntó qué es un mise en place. Cuando tienes todos tus ingredientes listos para recién empezar a cocinar. Sí, están todos los ingredientes. Falta una parte. Falta una parte. El presidente de Holes para empezar a cocinar. Tienes todo picado, todo listo y empiezas a cocinar. Está bien, yo lo escuché, él lo dijo. ¡Correcto! ¡Quizá los aros! Solo para los que se quedan con duda en su casa, ingredientes y utensilios que uno va a usar para cocinar. Pero yo entiendo que no hemos sido tan enfáticos con esa explicación. Así que yo supongo que ya podemos pasar quizá, tal vez, a la siguiente pregunta. Vamos a coger ellos. Esta está muy fácil, tío. Esta te va a ayudar. Tómate tu tiempo. ¿Cómo se corta la cocción de los fideos? Con agua fría. Muy bien, correcta. Bien, bien, gracias a Dios. Correcta la respuesta. Bien. Aunque sea uno. Vamos ahí. ¿A qué temperatura debe estar la fritura profunda? A 180. Muy bien. Muy bien. A ver, bien. Respuesta correcta. Momento de irme. Por mis cosas, por mis ingredientes. Vamos ahí con ganas.